En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo más quiero te vengo a decir De tanto que la luna extiende en el cielo Tu pálido verlo de plaza y zafir Y en mi corazón siempre está Y no puedo olvidarte jamás Porque yo nací para mí Y en mi alma la reina será En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo más quiero te vengo a decir Sobre el alcón Si el corazón Siempre te pase la luna Y no viví en ellos también Siento una pena muy honda Para que estés cerca de ti Que mamá de las estrellas En esta noche bañada de toda mi vida Será la mejor En esta noche bañada de toda mi vida Y en esta noche bañada de toda mi vida Y en mi alma la reina será En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo más quiero te vengo a decir Y en esta noche bañada de toda mi vida Y en esta noche bañada de toda mi vida Y en esta noche bañada de toda mi vida Será la mejor Y en esta noche bañada de toda mi vida Y en esta noche bañada de toda mi vida Y en esta noche bañada de toda mi vida